El primer documento versas sobre nuestra renuncia a seguir siendo parte de la Comisión de Ética del Congreso de la República. Ante esta comisión nos estaba representando el congresista Alberto Oliva. Las razones son más que manifiestas, una abierta y grave parcialización, carente de toda objetividad y con un grave sesgo político. Y la mejor evidencia son las estadísticas. Todo parlamentario que proviene de esta bancada mayoritaria de Fuerza Popular tiene en cierta forma la virtud de congraciarse con el hachidamiento inmediato de cualquier causa que pueda proponerse. Todo lo contrario acontece con parlamentarios de otras bancadas. De esta manera la bancada de peruanos por el cambio se sumaba a la decisión del congresista Johnny Lescano para dar un paso al costado en dicho grupo parlamentario. Lo que se trata en el fondo es de señalar a la bancada mayoritaria del Parlamento que tiene que actuarse con ponderación, con respeto, con equilibrio, pero fundamentalmente sometidas a las reglas preestablecidas en el ordenamiento parlamentario y en el ordenamiento constitucional. Acá se trata de salvaguardar la institucionalidad democrática de nuestro país y el mutuo respeto que nos debemos los actores y protagonistas del Parlamento. Además, el oficialismo también anunció que ha pedido formalmente la remoción de la legisladora Rosa Bartra como presidenta de la Comisión Lavallato. Y un segundo acuerdo que también ha sido formalizado a través del documentario del Congreso es pedir formalmente la remoción de la presidenta de la llamada Comisión Investigadora Lavallato a razón de los acontecimientos que se han dado esta última semana, pero particularmente por esta secuela reiterada de acontecimientos que ponen en tela de juicio la imparcialidad, ponderación y objetividad con que tiene que trabajar y actuar una comisión investigadora. Asimismo, el vocero de este partido recordó que el congresista Víctor Andrés García Belaunde renunció en el 2013 a la presidencia de la Comisión del caso Óscar López Meneses tras haberse reunido con el exmandatario Ollanta Humala sin avisar a los miembros de dicho grupo. En este caso, creo que las evidencias son públicas, ha habido una intervención de la presidenta de la Comisión Investigadora del caso Lavallato, Rosa Bartra, ante una acción interpuesta por el Poder Judicial del Ministerio Público y que en cierta forma hay coincidencia en el objeto de investigación, lo que pone de evidencia de que se está actuando con sesgo, pero más aún con criterios de juez y parte que obviamente ponen en desconcierto, pero sobre todo contravienen los objetivos para los cuales fue instituida esta comisión investigadora. Por otra parte, los parlamentarios defendieron al presidente de la República respecto a sus relaciones con las empresas consorciadas a Odebrecht. Él no es socio ni fundador de AFIP Capital. Él ha sido contratado por AFIP Capital en una condición laboral de consultor financiero y para específicamente diseñar una estructura financiera para AFIP Capital. Él, a defecto de ello, no ha tenido ningún vehículo laboral con empresa consultora alguna. No está en planilla ni mucho menos es remunerado por ellos. Es más, cuando el presidente ha acudido a hacer esta consultoría, lo ha hecho ajeno a la función pública. Y es más, esta labor la ha hecho ante entidades ajenas a cualquier Estado. El presidente no ha señalado nada incorrecto. Él no ha trabajado jamás para Odebrecht. Él ha trabajado contratado para First Capital para hacer una consultoría para H2 Olmos, que a su vez es un consorcio integrado por varias empresas. Ya basta de caer en este infantilismo al cual nos está llevando el fujimorismo. Si vamos a utilizar esa figura de que el presidente trabajó para Odebrecht en el 2012, siendo él una persona experta en materia de finanzas y de talla mundial en ese aspecto, pues entonces hagamos una analogía con los 24 directores de bancos que también financiaron a Odebrecht en el año 2012, o aquellas aseguradoras que financiaron en consorcio Olmos en el 2012. Culminada la conferencia de la bancada oficialista, el presidente de la Comisión de Ética, Juan Carlos González, se pronunció tanto a la renuncia de Johnny Lescano, así como a la renuncia del representante de peruanos por el cambio. Nosotros, cuando yo escuché, porque fue una solicitud del congresista Johnny Lescano, y lo pusimos en la orden del día y se votó, o sea, se votó la solicitud del congresista Lescano sobre si se inicia el proceso de indagación a los congresistas que él nombró. Se votó democráticamente en la orden del día y no se aceptó. O sea, yo como presidente, como responsable, lo hice transparente, la gran mayoría de medios estaba ahí presente y se votó. Recuerden, Gisú, recuerden, señores periodistas, que somos nueve los miembros de la Comisión de Ética. ¿Saben cuántos somos nosotros? Cuatro. Y si los simples, los otros personas que son cinco, se ponen y son mayoría, le ganan a los cuatro. Es una simple matemática y yo no tengo la culpa. No quedamos de acuerdo en que falten el día de ayer los otros miembros. O sea, perdónenme, pero la democracia es así. Ya basta de nuestro trabajo en Lava Jato, ya basta de nuestro trabajo en la Comisión de Ética, que siempre blindamos a todos los congresistas, a todos los señores congresistas. Sin embargo, sin embargo, vuelvo a repetir por segunda vez, en la bancada de PPK quienes fueron denunciados, el señor Violeta, el señor Arauz, el señor Jerez y de Belaúnde, Dávila. Y así sucedió en mente todos los congresistas. Disculpas, por favor. Cuando yo presenté el informe de calificación de un congresista de acá y nosotros dimos que se sancione, democráticamente se votó y se tuvo que archivar, no obstante que nosotros consideramos que debió ser sancionado. Cabe señalar que tras las renuncias, la Comisión de Ética queda con cuatro miembros de Fuerza Popular, uno del APRA, uno de Alianza para el Progreso y, por confirmar, uno del Frente Amplio. Karen Santillán, Noticias en Digital.